Es un gusto, como siempre, conversar con el Dr. Eduardo Tazano. Adelanta una actividad que se va a realizar próximamente. Vamos a tener acá en el Club de Regatas, en aproximadamente un mes, para el 6-7 de agosto, una jornada que organiza la Asociación Japonesa, en la cual se muestran elementos de la cultura, que eso incluye la comida, las bebidas, el divertimento, el arte de ese país tan milenario y tan lejano para nosotros, pero que tiene, a su vez, acá en Corrientes, serios y dignos representantes de esa sociedad de Japón. Y bueno, lo que queremos es invitarle a los socios y al público correntino en general a participar de esas jornadas que son siempre muy interesantes. A veces hay danzas propias territoriales japoneses, es muy llamativo, vestimenta, si quieren probar algunos bocados. La verdad que se puede pasar un momento de sana diversión. Estas actividades tienen mucho que ver con esta impronta que le ha dado su gestión de abrir el club, puertas afuera e inclusive traer actividades acá que tienen que ver con el divertimento y la recreación. No, sin duda, nosotros en este momento un club con más de 16.000 socios, pero además tan incerto en la sociedad de Correntina, nosotros entendemos que tenemos que ser amplios, que tenemos que brindar nuestras instalaciones a diferentes tipos de eventos que sirvan para el crecimiento de la sociedad. Así que en ese sentido no hay discusión. Así como te decía, esta jornada de la Asociación Japonesa, tenemos muchos eventos que participamos como club en ellos y la verdad que alentamos porque es bueno para los socios y es bueno para Corrientes. ¿Cómo marcha el Club del Futuro? Un proyecto a largo plazo que hemos conversado con ustedes en algunos programas. Y bueno, eso empezó con algunas entrevistas, con algunos objetivos. Se convocaron a grupos de socios para ir debatiendo, también grupos de empleados, de profesores, del club, que están en las diferentes disciplinas. Y ahora están empezando lentamente el tema de las conclusiones. Justamente estos primeros días de julio ya se va a ir acelerando todo ese tema y seguramente no mucho, en dos meses más probablemente vamos a tener el documento redactado. Lo discutiremos en comisión directiva, lo discutiremos con diferentes referentes del club a ver qué cosas podemos ir tomando. Pero lo importante es saber y asumir que en una época de tantos cambios, la única certeza es el cambio, todo lo demás. Tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo. Y lo que queremos es estar prevenidos y preparados para lo que se pueda venir y tener estrategias claras de crecimiento de acuerdo a eso. ¿Es la sangre joven la que más empuja, es la que tiene la mente más abierta, sobre todo con el avance de la tecnología? Sí, la sangre joven, como dice usted, tiene elementos y cuestiones que, ya es para un análisis más profundo, pero elementos que a veces nos cuesta comprender en nuestra casa, en nuestra familia. Imagínese en un club que fue diseñado hace muchos años, que ha sobrevivido a todos los avatares hasta nuestros tiempos. Entonces, todos vemos que hay muchos cambios en la juventud actual, en sus tendencias, en su amor o no al deporte, en su dedicación, en los valores que están sustentando, que hacen que tengamos que estudiar esto, porque nos parece que esta institución es muy importante y queremos siempre mantenerla en los niveles más altos. ¡Gracias!